¡Hola chicas! Hoy os quiero enseñar mi taza de Carmagic y os recomiendo que os quedéis hasta el final porque en el final del vídeo os voy a poner una sorpresita. Bueno, antes de empezar a contaros de qué va el tema de las tazas os quiero enseñar la mía que pone haz lo que te salga del unicornio. Y aquí hay un unicornio súper súper cookie que me encanta, pero si habéis fijado, adelante pone pero antes escanea el código QR. Y es que detrás de la taza viene un código QR. ¿Por qué viene un código QR? Porque esta taza la podemos regalar a la persona que queramos y podemos incluir o un vídeo o 10 fotitos. Así la persona que recibe la taza es como si tuviera un regalo mágico porque recibe la taza más lo que nosotras incluyamos. ¿Y cómo abrimos, cómo grabamos el mensaje? Pues en la caja viene muy bien explicado. Pone descarga la app de Carmagic QR y apunta al código QR de la taza. Y la persona que recibirá el mensaje, pues muy fácil, pone para leer el mensaje abre tu lector de código QR y apunta al QR de la taza. Es así de sencillo. Bueno, yo he descargado la aplicación para que podáis verla y la verdad que está genial, me ha encantado el regalo. Lo veo genial para tanto como para nosotras porque por ejemplo esta es para mí y me encanta o como para regalos. Y ahora vamos con el tema sorpresa que sí era un sorteo como muchas pensaríais. Y es que voy a sortear una taza entre todas vosotras, la taza que vosotras más queráis. Y para ello lo que tenéis que hacer es seguirme en YouTube, ya que el sorteo va a ser aquí. Y luego me tenéis que dejar un comentario con la taza que más os guste de la página. Os voy a dejar el link de la página en la cajita de información. Así que lo único que me tenéis que decir es la taza que más os gusta porque es la que ganaréis. Por ejemplo, la mía es la de taza de unicornio, si queréis la mía, ¿vale? Pero hay muchas más, son todas preciosas, por ti me derrito. Hay un montón, así que lo único que me tenéis que dejar es un comentario en el vídeo diciendo la taza que más os gusta. Y me tenéis que seguir en el canal. El sorteo va a ser para toda España, incluido las canarias y baleares. Y finalizará... Después lo dejo escrito porque no he mirado el calendario. Pero es así de sencillo. Así que si os gusta la taza, pues apuntaros. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que digo siempre. Dadle a mi gusta y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!